Olimatos, que ahora quiere politizar las agresiones sexuales. Adelante, Olimatos. No, no venga a generarle una falsa percepción al público, Julio de Mí, que la gente me conoce muy bien y sabe cuál es mi postura a ese respecto, y la manifesté desde el principio, creo que lo importante de esto es que se aclare, que salga a la luz toda la verdad, y le puedo asegurar al pueblo dominicano, ¿no? Como lo sabemos, pueden intentar manipular versiones, exponer ideas, pero esta administración de la cosa pública, su único compromiso es con fortalecer las instituciones, y la mejor muestra es la manera en la que ha manejado el Ministerio Público. Yo que soy militante partidario, y que acompañé a mis compañeros a la formación del partido revolucionario moderno, sé que nosotros, con una cantidad enorme, creo que tiene el mayor número de abogados en la República Dominicana, que solo no gana cuando no vamos unificado en el colegio, sé que fue realmente desconsolador para muchos de los abogados que militan en esta organización y que trabajaron en la campaña, sentir que el Ministerio Público iba a quedar en mano de la institucionalidad, respetando las normas, respetando ese estatuto que nos dimos, porque Luis no vino a destruir lo que estaba, sino a construir una institucionalidad que le genere confianza al pueblo dominicano. Y esto es una evidencia, y por eso la gente debe estar tranquilo, y yo creo que nosotros en los medios, en la mejor contribución que hacemos a este tipo de proceso, es permitirle actuar a la autoridad, dando seguimiento a los procesos. Por eso me inscribo en ese tema, plenamente en lo que dijera a nivel carrozario. Yo quiero hablar de un tema bueno y positivo para el país, y es, ayer no pude estar presente porque me vi afectado por un casi pariente que murió de un infarto, cosa que se está produciendo mucho aquí, y en, es decir, a propósito de la pandemia, muchos de esos infartos se producen precisamente por los trombos que genera el COVID, y esto que sirva para que la gente que le ha dado COVID no descuide su atención, sobre todo con los cardiólogos, y esto me me esforzó a no estar presente en ese acto de rendición de cuenta del Ministerio de Educación. Pero todo el que participó, bueno, ya Julio hizo una ponderación importante sobre el proceso, y creo que es la voluntad de la mayoría de los ciudadanos que están en la administración pública, porque en el discurso central del presidente, y no es palabra hueca, y Roberto Fulcar, que fue el coordinador nacional de la campaña de Luis Abinader, y un hombre que tiene un ejemplo de vida en su ejercicio público y privado, en los que lo conocemos sabemos que su trabajo no tiene otro propósito que no sea mejorar la calidad de vida y de la educación de los dominicanos. Qué bueno esas explicaciones que dio, intereses económicos, intereses de los que participan siempre en los procesos de licitación, alguien no estará de acuerdo, intentará buscar algún tipo de ganancia o cuestionarlo, y eso es legítimo, porque eso está dentro del marco de la institucionalidad, no solo pasa en República Dominicana, pasa en cualquier parte del mundo. Tenemos el tema de la vacunación, yo he dicho en sin numeras ocasiones, porque en el sol de la mañana, públicamente soy del PRM, públicamente apoyo y apoyé al gobierno de Luis Abinader, y su gestión, y su esfuerzo por institucionalizar este país, pero mi compromiso es con la veracidad de lo que nosotros tratamos, que no venga nadie aquí a dementir lo que decimos, y acorde con lo que planteamos. Hay un vídeo viral, no sé si producción me puede ayudar, de verdad que no cumplí con la tarea por estar atento a los comentarios de pedírselo, de un joven que sale de su casa a depositar una pequeña bolsa de basura a un estanque, a un tanque de basura de lo que usamos. Esto es en una comunidad del norte del país. Ese joven, yo incluso lo posteé en mi Twitter. Ese joven. Lo agarra una patrulla motorizada, lo apresa y lo encaraman en un camión. Yo quiero preguntar cuál es la maldita lógica de eso. Es decir, ese señor que que sale a una calle solitaria donde no hay nada, que la excusa era que él no tenía macarilla. Él está frente a su casa. Cuando va a entrar, lo asaltan como si fuera un atracador. Y dos elementos a propósito de tu comentario. Primero, el señor no la tenía puesta. Pero ellos tampoco la tenían. No, y cuando se acerca a la patrulla motorizada, él la saca de su bolsillo y se la pone. Exacto, para no estar cerca de personas sin mascarilla. O sea, que si él no tenía la mascarilla en un ambiente de soledad, es totalmente razonable. Y segundo. Es hasta saludable para tú no respirar tu propio motorizado. Mientras la patrulla motorizada está de impertinente con el señor, pasan varios vehículos. Si se supone que estaban en toque de queda, tu interés mayor era hacia esos vehículos que estaban en la vía pública, no a un hombre que estaba botando una basura. Y que vive, está exactamente frente a la puerta de su casa, señores. Es decir, dónde está la racionalidad con la que está manejando el juicio de esta gente. Entonces eso nosotros bajo ningún concepto lo vamos a apoyar. Otro elemento que quiero decir aquí. El gobierno ha hecho su tarea, el gobierno de Luis Abinader. Aquí había problema con las pruebas y nosotros decíamos aquí y busquemos cuántas pruebas se hizo. Hay tel histórico. Ahora en este periodo se hacen seis, siete mil, hasta once mil pruebas se han hecho en un día. Hasta eso no permiten identificar los contagios con mayor eficiencia. Hoy veo que el Servicio Nacional de Salud está licitando más ventiladores. Qué bueno. Creo que eso es lo que debe hacer el gobierno. Enfocarse en eso, en tener mayor disponibilidad de cama COVID. Y usted, que me está escuchando, en hacer su parte. Distanciamiento y mascarilla de la solución. Y los policías, que yo sé que no se escuchan, porque cada vez que uno se encuentra con una patrulla, incluso en la radio, lo oyen el sol de la mañana, deben tener sentido de proporción, deben tener sentido común. Cuando usted toma a ese señor y lo junta con dos o tres más que están en ese camión, que es lo que usted está haciendo. Si él está contagiado, a que contagie los dos o tres más. Y si hay uno contagiado, que lo contagie a ustedes y a ellos. Eso es lo que estamos consiguiendo. Aparte de que él habla de que lo estaban extorsionando. Aparte de lo que él dice que lo estaban extorsionando. Entonces, vamos a bajarle un poquito a eso, que así no combatimos el COVID. A eso, a esa forma de dirimir a golpes, de presentar como si la policía estuviera dispuesto a matar a la gente en negocios que simplemente deben ser multados por las autoridades. Porque los negocios, si la ley de salud pública establece multas aplicables y cierres temporales. Y eso sí se puede aplicar utilizando la autoridad y la fiscalía. Anibelka. Lo de la vacuna. No, un paréntesis, solo una información. Ramón Paulino, nuestro colega y amigo de Santiago, nos dice que el hecho fue precisamente en el Cibao y que el señor llamó a un programa de radio más temprano y él confirmó que fue a las 7.30 de la mañana. Sí, fue a las 7.30. Y que la patrulla, el alegato era la mascarilla, que él tenía que tener la mascarilla puesta en cualquier lugar y posteriormente, bajo la intermediación de un amigo militar, al señor lo soltaron sin cobrarle la multa y sin traducirlo a la justicia. Y la policía le quería cobrar la multa y él estaba ofreciendo 500 y ellos le pidieron 2000. Eso es lo que él plantea, es decir, que eso también hay que revisar. Sobre la vacuna, lo que le querían robar. Nuestra compañera, nuestra compañera Leila Mejía, de RCC Media, del rumbo de la tarde, planteó aquí que vienen inicialmente 200.000 vacunas. Nosotros somos privilegiados, señores. Hay un entaponamiento con respecto a la vacuna. Los países ricos y los que producen la vacuna quieren tenerla ellos primero, porque primero Dios Jesús santo. Lo que decía esta mañana Julio Martínez Pozo, que ojalá los dominicanos lo grabemos y hagamos muchas reproducciones en el mensaje a Osoria, yo lo comprendo claramente. El padre Osoria, mi respeto, mi admiración para él, está haciendo su papel de pastor de la iglesia. Él no puede decir otra cosa. Ahora, una cosa es, decía el cardenal Richelieu, Jean Armandie Placey, el cardenal estadista, que el alma es inmortal, su salvación está en el más allá, pero el estado es mortal, su salvación aquí y ahora. Eso es lo que está pasando, mi querido obispo. La el alma es inmortal, su salvación está en el más allá, pero los dominicanos somos mortales y el dueño de esa vacuna no es el gobierno, el dueño de esa vacuna no es el rico que contrata mano de obra y empobrece mal pobre dominicano abaratando la suya o el que trae para gente del extranjero para que trabajen para ello y cuando se enferman. Entonces hay que llevarlo al hospital público a gastar y a consumir los insumos que son de los más pobres dominicanos. Ese no es el dueño, el dueño es ese pobre dominicano que tiene ese derecho, que es el dueño de ese dinero que se va a invertir ahí. Entonces sería una mala política del gobierno dominicano, además de que sería un efecto llamada para la gente que está del otro lado donde realmente la el caos se mueve libremente para que esa gente venga para acá a buscar vacunas con la excusa de buscar vacunas. Si nosotros anunciamos que no se le pedirá identidad a las personas para vacunarla. Julio. Gracias. 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 Gracias.